Hola Guadalupe, te mando un saludo. Hola tía Francisca, un buen saludo desde aquí de Portland, Oregon. Estamos celebrando el Día de Muertos y quiero mandarles un beso y un abrazo. Hola América y César, yo le mando un abrazo y yo te mando un saludo de Portland y te mando un abrazo César y América.